La próxima semana se van a presentar en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, Los Solistas. Detalles de este espectáculo. Nos encontraste justamente trabajando en lo que es la próxima puesta en escena de un nuevo espectáculo de Los Solistas. Y muy felices por esto, porque el año pasado comenzamos con esta idea en el Teatro Oficial Juan de Vera, con un lleno total. Ustedes recordarán, estuvieron presentes. Y bueno, este año la posibilidad de subir a un nuevo escenario y presentar un espectáculo totalmente renovado. Me imagino las expectativas para esa noche, ¿qué va a ser? ¿Cuándo y dónde? Si Dios quiere, vamos a estar presentándonos el día 8 en Casinos del Litoral, en el Salón Gran Paraná, que es ya un gran desafío porque es un escenario mucho más grande. Pero bueno, nos sentimos muy cómodos haciendo este espectáculo, así que sabemos que la gente nos va a responder y nos va a acompañar esa noche también. Así que, felices, felices. ¿Cómo son estos últimos días de ensayo? Bien, son los más difíciles porque entre todo lo que uno tiene para ofrecer, tienen que decidirse porque el tiempo en escena es relativamente, no es el show de uno, es el show de los cinco. Así que, bien, contento porque ya se acerca y un poco nervioso pensando en que todo tiene que salir lindo. En el 8 del Casino, ¿con qué se va a encontrar, René? Y bueno, mirá, Rosana, yo creo que, así como había dicho Carlos, ¿no? A pesar del tiempo que es corto lo que tenemos porque somos los cinco, perdón, que dijo acá mi amigo Ale, vamos a ser un poquito más largo inclusive que lo que fue en el teatro porque no vamos a estar tan supeditados a lo que suele ser el teatro, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener más tiempo, no vamos a ser más jala tanto a la corrida, un repertorio más amplio inclusive que lo que pudimos presentar en el teatro. ¿Cómo va a ser lo tuyo? Y lo mío va a ser todo folclore. Tengo una gran sorpresa, ¿no?, a manera de agradecimiento. Por Rosana, vos sabés que cómo soy yo y cómo estoy comprometido con el Señor. Y bueno, voy a hacer una canción especial para él en un momento que yo creo que mucha gente se va a sorprender. Y bueno, pero el resto va a ser todo folclore, folclore nacional. ¿Tú, Alejandro? Y lo mío, como te dije, estoy decidiendo. Yo la verdad que tengo tanto para recorrer musicalmente y necesito un poco de... También lectura de la cancha, como dicen. Lo que pasa es que llegar a ese momento y elegir temas es muy difícil. Pero tengo muchas cosas para convidar. ¿Qué vamos a escuchar de Lorena Larrea? Y también, vamos a tener un poco de chamamé, un poco de este repertorio internacional que tratamos de recorrer siempre. Pero tenemos también algunas sorpresitas con algunos temas de chamamé que queremos hacerlo de manera muy especial. Así que bueno, básicamente eso, recorrer un poquito el abanico que tenemos siempre para presentar. ¿Cómo va a ser lo tuyo, Carlita? Bueno, yo voy a hacer algo de rock nacional, boleros, chamamé, tango y bueno, algo más que estamos preparando para el final, que es una gran sorpresa. Si Dios lo permite, Nelly Blanco va a estar con ustedes. Si Dios lo permite, que yo creo que sí, va a estar acompañándonos una vez más Nelly Blanco y ella, bueno, tiene un repertorio muy especial también porque hace bossa nova, hace algo de boleros también, tango, bueno, una gran intérprete. Así que bueno, los esperamos a todos, los solistas. Segunda oportunidad para todo el público que nos escuchó y para un gran público que nos va a descubrir. Vamos a presentar un gran espectáculo y la gente realmente va a salir del casino con el corazón completo.